El Reserva Bobby Portis anotó 30 puntos en su debut con los Wizards de Washington, que ganaron 119.106 a los Cavaliers de Cleveland. Los Wizards, 23-32, décimos en el este, que sumaron su cuarta victoria en los últimos 10 partidos, también contaron con Bradley Beal, que agregó un doble doble de 25 puntos y 12 asistencias. Portis, adquirido junto con Javar y Parker el jueves en un intercambio que envió a Otto Porter a los Bulls de Chicago, ingresó al campo de juego a mitad del primer cuarto y rápidamente logró 16 puntos en seis minutos. Los Cavaliers, 11-44, que han perdido tres partidos seguidos y 21-24, marchan penúltimos en la conferencia a este. Coyín Sexton lideró el ataque con 27 puntos, el Reserva Jordan Clarkson anotó 24, y Larry Nance consiguió un doble doble de 10 puntos y 19 rebotes. En su primer partido de vuelta después de haberse sometido a una cirugía del pie izquierdo, que lo forzó a perderse 50 partidos, Kevin Love salió como titular y jugó los primeros seis minutos, anotando cuatro puntos, y no volvió al campo de juego. ¡Gracias!